El pastor alemán es una raza de perro conocida por su inteligencia, lealtad y capacidad de trabajo. Es comúnmente utilizado en trabajos como la policía, la búsqueda y rescate y el pastoreo de ganado. Sin embargo, como mascota, el pastor alemán requiere atención y cuidados adecuados para mantenerse feliz y saludable. Aquí hay algunos consejos para cuidar a un pastor alemán. Alimentación, la nutrición es esencial para la salud del pastor alemán. La dieta debe ser equilibrada y rica en proteínas, vitaminas y minerales. La cantidad de comida que necesita un pastor alemán dependerá de su edad, tamaño y nivel de actividad. Es importante asegurarse de que siempre tenga acceso a agua limpia y fresca. Ejercicio, los pastores alemanes son perros activos y necesitan mucho ejercicio. Los paseos diarios son importantes para mantener su mente y cuerpo activos. También disfrutan de juegos al aire libre, como buscar y traer objetos, nadar y correr. Los dueños deben asegurarse de que su pastor alemán tenga suficiente espacio para moverse y explorar. Entrenamiento. El entrenamiento es fundamental para un pastor alemán. Son inteligentes y responden bien al entrenamiento, pero requieren una guía clara y coherente. Los dueños deben comenzar el entrenamiento temprano y utilizar métodos de refuerzo positivo. Los pastores alemanes pueden ser entrenados para realizar una variedad de tareas, como la obediencia, el pastoreo y la detección de drogas. Cuidado del pelaje. Los pastores alemanes tienen un pelaje denso y corto que requiere poco mantenimiento. Sin embargo, es importante cepillarlos regularmente para eliminar el pelo muerto y prevenir enredos. También deben bañarse cuando sea necesario y mantener las uñas cortas. Visitas al veterinario. Los pastores alemanes son propensos a ciertos problemas de salud, como displasia de cadera y codo, problemas de piel y problemas digestivos. Es importante llevarlos al veterinario regularmente para mantenerlos saludables. También deben recibir las vacunas necesarias y tomar medicamentos preventivos para las pulgas y las garrapatas. Atención emocional. Los pastores alemanes son leales y afectuosos, y necesitan atención y afecto de sus dueños. Los dueños deben pasar tiempo con ellos y asegurarse de que tengan suficientes estímulos mentales para prevenir el aburrimiento y la ansiedad. Los pastores alemanes pueden sufrir de ansiedad por separación si se les deja solos durante periodos prolongados. Seguridad. Los pastores alemanes son perros protectores y pueden ser desconfiados de extraños. Es importante socializarlos temprano para que aprendan a interactuar adecuadamente con otros perros y personas. También es importante asegurarse de que estén seguros y protegidos en su hogar y durante los paseos. Aquí hay algunos consejos para cuidar a un cachorro pastor alemán. Nutrición. Los cachorros pastor alemán necesitan una dieta equilibrada y rica en nutrientes para apoyar su crecimiento y desarrollo. Consulta con tu veterinario para determinar la cantidad adecuada de alimento y la frecuencia de las comidas. Es importante elegir un alimento de alta calidad especialmente formulado para cachorros y evitar darle alimentos para adultos o alimentos procesados. Ejercicio. Los cachorros pastor alemán son activos y necesitan mucho ejercicio para mantenerse saludables. Asegúrate de que tu cachorro tenga suficiente tiempo para correr y jugar todos los días. Ten en cuenta que los cachorros no deben hacer demasiado ejercicio físico intenso, ya que esto puede causar problemas en sus articulaciones y huesos en desarrollo. Entrenamiento. El entrenamiento es esencial para un cachorro pastor alemán. Empieza temprano con la socialización y el entrenamiento básico de obediencia. Utiliza métodos de refuerzo positivo, como recompensar a tu cachorro con golosinas y elogios por hacer algo bien. Los cachorros pastor alemán son inteligentes y responden bien al entrenamiento, pero también pueden ser tercos si necesitan una guía coherente. Cuidado del pelaje. Los cachorros pastor alemán tienen un pelaje suave y corto que no necesita mucho mantenimiento. Sin embargo, es importante cepillarlos regularmente para eliminar el pelo muerto y prevenir enredos. Baña a tu cachorro cuando sea necesario y recorta sus uñas regularmente para evitar que se rompan. Visitas al veterinario. Es importante llevar a tu cachorro pastor alemán al veterinario regularmente para asegurarte de que esté sano. Tu cachorro necesitará recibir sus vacunas iniciales y chequeos regulares para detectar problemas de salud. También es importante llevarlo al veterinario si notas algún cambio en su comportamiento o apetito. Atención emocional. Los cachorros pastor alemán son leales y afectuosos y necesitan mucha atención y afecto de sus dueños. Asegúrate de pasar tiempo de calidad con tu cachorro y proporcionarle suficientes estímulos mentales y físicos para evitar el aburrimiento y la ansiedad. Proporciona juguetes interactivos, como rompecabezas de comida, para mantener a tu cachorro ocupado. Seguridad. Los cachorros pastor alemán son curiosos y pueden meterse en problemas si se les deja solos. Asegúrate de mantener un ojo en tu cachorro en todo momento y de protegerlo de posibles peligros, como productos químicos, tóxicos y objetos afilados. También es importante enseñar a tu cachorro a interactuar con otros perros y personas para evitar la agresividad.